Música 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 Que? Cachorritas y cachorritos Soy Diana Sean bienvenidas de nuevo Más a este siguiente video Del gameplay Del juego RPG Candle Candle Como se pronuncie Mi mala pronuncia en ingles apesta Candle que seria en español Candelario, candelabro Ni idea, pero bueno se llama Candle Y pues Como notaran Estamos empezando un nuevo juego Por ende el juego anterior No encontre la forma de sacar El otro final Solo pude sacar dos finales Y bueno ya lo habia comentado Desde antes que si podia sacar los tres finales Pues chido y si no Pues tambien chido no? Porque no habia guia Asi que ahora me interese Empezar a jugar este juego Igualmente como en el otro juego No tiene guia tampoco Ni una, ni siquiera Ni una pistita, nada Lo voy a jugar totalmente A ciegas Lo mas seguro es que me atore en algunas partes Y cuando pase eso Voy a necesitar investigar En los comentarios donde descarga el juego A ver si por ahi hay alguna ayuda O algo, no? Y si alguien de ustedes ya jugo a este juego Y lo sabe Pues si me ayudan preferentemente Seria mejor Pues comencemos este juego A ver que me trae Siento que me va a traer muchas sorpresas Empecemos Nuevo juego A ver que pasa Ok, este juego contiene Representaciones de sustos, horror y crueldad Uy estar gritando lo mas seguro Por favor de abstenerse de jugar Si no le gusta esto Me gusta Pero soy bien cobarde Pero me gusta Es hora de espantarme Ok Ya paso Ah Puntos suspensivos Que no hablan Ah Que dice? K? Pronunciado CA Va a entender Oye CA Cuanto tiempo mas pretendes dormir? Ven aqui de inmediato Si CA sera la protagonista? La habitacion de CA Hmmmm Fue un buen sueño Es hora de hacer mi mejor esfuerzo Es hora de hacer mi mejor esfuerzo Oye otra vez Que chistosa esta la monita Ay que mona Esta bien chibi Chibi, chibi, chibi Me gusta como se ve esto La diferencia del anterior juego Que había sangre por todas partes Ahora si se ve muy muy bonita La escena Pues comencemos a investigar Hay rompada dentro del armario Has obtenido Vela Ok A ver vamos a explorar el menú Aqui me van a mostrar los objetos Tengo una vela Hey! No tiene la opcion guardar Como voy a guardar aqui? A ver si mas adelante me lo muestran Continuemos Mis peluches favoritos Ah! Aqui se guarda Ok Cuando hay asi como Papel Y una pluma aqui Es para guardar Oh no! Me quedé dormida Bueno creo que eso es muy obvio chica Creo que no hay nada mas que investigar Salgamos Piso 2 Piso 2 Estamos en la casa de K Extraño nombre Esta es la cocina Este no es el momento para estar mirando alrededor Lo siento pero yo si quiero mirar Y si me llevo un gate over pues ni modo Ok Ok Dice lo mismo Ok Ya ya pues Larguemonos No pero antes quiero ir aca Ok Pues ya vamonos pues Oficina postal Ah Tenia prisa por el trabajo Yo lo siento Me eje? Really? Oh! Pero que papucho Espérate papacita Tenia mucho tiempo que no veo tanta guapura en un juego rpg Uff Uff En serio Cuanto tiempo ibas a seguir durmiendo? Ay que Es el jefe? Es el jefe Uy hola jefe Mis mas sinceras disculpas Hay un poquete por allí Así que ve y entregalo inmediatamente Si señor Contigo voy hasta por allá A entregar cosas ¿Cuál es el paquete pues? ¿Cuál es el paquete pues? Has obtenido carta Y que dice Ah esa es la carta que debo de entregar Verla una carta que debe ser entregada Ok no se puede ver La chismosa yo Has obtenido vela Oh! Tengo otra vela Eso me va a ayudar en alguno Has obtenido tinta Has obtenido vela Nada que pueda es particularmente utilizable A ver siempre es bueno investigar Ah what that? Todavía no termino Ay quería leer acá Quiero leer acá Ah pero me voy hacia allá No me deja leer entonces A ver si lo leo acá Ahora si Almacén Prohibida su entrada Excepto para el personal autorizado Ahora yo trabajo Solo no te pierdas Y comienzas a llorar en el bosque de nuevo Yo ya no me pierdo Que agradable sujeto Papucho Documentos importantes adentro Documentos importantes adentro Que no hay nada interesante Aquí Vámonos Let's do it! Hagámoslo Vámonos a A trampiar Salir? No, déjenme guardar por si acaso Aquí se puede guardar No, no, no se puede aquí Es que está el jefe y estorba Bueno, vayamos Oh, cierto Podría llover, así que una vez que termine Vuelve de inmediato ¿Me estás enviando a entregar algo? ¿Aún cuando va a llover? ¿Acaso eres un demonio? Es tu culpa por dormir tanto Ya me voy Nuevamente, qué agradable sujeto Ya está nublado Tendré que ir y volver rápido ¿Qué? ¡Ah, me mojo! ¡Uf! Ya ha empezado a llover ¡Maldición! ¡MG, idiota! MG, suena medio raro Mejor le diré M Esto me recuerda a la casa de la bruja Tiene un cierto parecido Nos vamos a encontrar con la bruja de casualidad Me pregunto si este es el camino correcto No te pierdas protagonista Porque yo manejándote Nunca llegaremos al destino Yo me pierdo fácilmente también ¡Mansión! ¡Mansión! ¡Bosque! 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 Se ha puesto peor De todas maneras Hay que hacer la entrega rápido Ok Finalmente lo logré No hay duda Esta es la mansión ¿No? Después de venir todo este camino ¿Podrían estar afuera? ¡Disculpen! ¡Uah! La puerta se abrió por sí sola ¿Me está pidiendo que entre? Dios, realmente esto me recuerda a la casa de la bruja Solo que no estaba lloviendo cuando llegué Está todo oscuro Disculpe Soy del servicio postal ¿Ya se vieron cuenta que la chica tiene un ojo de un color diferente al otro? ¿Hola? ¿What? ¿Quién eres tú? Espérate ¿Es transparente? ¿What? ¡Ah! ¡Se ha ido! No puedo quedarme aquí por mucho tiempo Así que dejaré la carta aquí y regresaré rápido a casa Ok Oh, miren Aquí hay para guardar Guardemos, guardemos Yes, yes, yes Sí, 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 sí Guardemos ¿Qué es esto? Parece que está cerrada con llave Está cerrada con llave Está cerrada con llave Bueno, entonces vayamos acá No puedo entrar sin permiso Diablos Diablos ¿Y ahora dónde? Ah, ya sé Perdón, le puse paus Porque mi mamá entró Me dijo que tengo que ir por la comida Pero aunque sea unos 5 minutitos más Aunque haga solo 15 minutos de juego Chicos Pero Tengo que ir por la comida O se va a enfriar O se va a enfriar Mi hermano no está Que él es el que suele ir Pues bueno Me van a cortar La grabación Pero bueno Sigamos Dice que está muy oscuro Para entrar Entonces recordé Las velas Las velas Las velas Las velas ¿Se pueden encender? A ver Tengo tres velas Hacemos una Tendría Tendría que estar cerca del fuego No funciona nada ¿Por qué? Ah Pues estamos fuego Ah, no puedo entrar sin permiso Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quién le pido permiso? De no volver ¿Podré salir? Necesito entregar la carta Dejámosla en el escritorio o algo Y volvamos a casa Ah, dejarla en el escritorio ¿Se puede? Ah, sí, sí se puede Bien Debería estar bien Si la dejo aquí, ¿verdad? Está lloviendo fuerte Pero necesito volver rápido a casa Cualquier cosita que hagamos Guardar Mi botella de tinta ahora está vacía ¡Diablos! Necesito más Ah, o sea que necesito tener tinta para guardar ¿Ah? No, no puede ser No, estamos encerrados La puerta no abre ¿Qué hago? Tendré que buscar al dueño de esta mansión Y pedirle que abra Ok Y yo sin tinta para guardar Chicos ¿Qué hacemos? Híjoles No tengo tinta No pensé que necesitaba tinta para guardar Eso va a estar más complicado No sé por qué este juego me va a dar dolores de cabeza Pero lamentablemente chicos Tenemos que dejarle hasta aquí Este, porque me acaban de hablar Tengo que ir por la comida Y a mí me gustaría avanzar un poco más Pero realmente tengo que salir Así que Perdonen que el primer video sea tan corto Pero pues ni modo Deberes me llama Me despido Como siempre Que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Matane Este juego Me está interesando mucho